Este programa no es serio, colega. Ojos de rana no quiere leer los chistes y tú pareces la prima de Pocholo. ¿Qué es esto? Mira, no entendéis nada. No se puede una divertir, de verdad. Ayer tuve una jornada musical que ni una acampada con la Kelly Family. Bueno, ¿y dónde estuviste? Pues mira, primero quedé con mi amiga Alicia Dixon y nos echamos unos bailes. No, no nos cuentes lo que haces en tus ratos libres. Venga, yo no vengo a contar aquí lo que hago con mis colegas. Ah, y entonces, ¿qué es la sección de paquirir? ¿Listo? Ya, codás. A ver si viene ya Patricia, que por lo menos se hace la tonta. Venga. Eh, venga. Vale ya, que me llamáis y luego no me dejáis contar nada. Que estaba diciendo que quedé con Alicia Dixon. ¿Qué es? Alicia Dixon, británica, nacida en 1978, de madre inglesa, padre jamaicano, cantante, compositora, modelo ocasional, presentadora, ex componente del grupo Mystic y ha vendido más de 200.000 copias de su single, The Body Does Nothing. Vale, vale. Joder, qué tía. Encima de que presentas tú el programa, ahora no me vas a dejar ni hablar de mis reportajes. Ay, 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 perdona, perdona. Venga, sigue, que me callo, Berta. Bueno, gracias, Mona. Bueno, pues también estuve en el concierto de Beyoncé. Beyoncé, estadounidense, nacida en 1981 en Houston, Texas, cantante, actriz, ex componente del grupo Destiny's. No, bueno, dentro vídeo, dentro vídeo, dentro vídeo, por favor, dentro vídeo, dentro vídeo. Hemos conseguido una cita con una de las artistas del momento que está conquistando toda Europa. Se llama Alicia Dixon y es un portento de mujer. Eres cantante, compositora, has ganado lo que aquí en España es el Mira Quien Baila. Haces tantas cosas que me recuerdas a una artista que tenemos aquí en España que se llama Ana Obregón. Ella se ve como tú. ¡No! Sí, con la piel blanca, con la piel blanca. Alicia, te voy a proponer un juego. Yo te voy a enseñar fotos de participantes de nuestro Mira Quien Baila, a ver si adivinas a qué se dedican. Vicky Martín Berrocal. Es una ex de un torero, colaboradora habitual, así como de tertulias. Oh, ok, so she's a celebrity for a bit famous for being married to somebody famous. Julio Salinas. Oh, ¿es él un futbolista? ¡Sí! Jorge Cadaval. ¿Comedian? ¡Sí! ¿Estás hablando de ahí? Ortega Cano. Oh, I want him to be my dad. He looks like a politician. No, hold on. ¿Loyer? ¿Abogado? He's high power. He's got an important job. He visto tu videoclip. Me encanta. Y yo no me quiero ir de aquí sin que me enseñes, aunque sea tres pasitos, y qué mejor maestra que tú. Muy bien. Esta noche miles de personas hacen cola para asistir a uno de los eventos del año. Y no, no es el monólogo de paquirín. De momento es el concierto de Beallon sí, que ha venido con su voz y su mayor a enseñarnos a mover las caderas a todos. Anda a mirar, recién llega la Eurovisión Soraya, la protagonista de este fin de semana ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntame Pues bien Qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, Soraya, en serio Muchas gracias Hice todo lo que pude Todo lo que pude y más Ha sido un poco injusto, ¿no? Mira, yo es que como me dedico a cantar Sabes lo que te digo Yo no sé lo que ha pasado ni lo que deja pasar Porque haber quedado en un 24 puesto Oye, yo siempre he quedado en la segunda O sea, que un 24, oye, pues bueno, no pasa nada ¿Hiciste caso a la tárrega? No Pero te voy a decir una cosa La braga faja que tú me regalaste Debo confesar que algún día me la he puesto All the single ladies All the single ladies All the single ladies Now put your hands up Beyoncé tiene dos nombres Uno es en plan romántico Beyoncé Y luego cuando le sale el lado más salvaje es Sasha Fierce ¿Tú con cuál te quedas? Con las dos, sí, porque depende, ¿no? Hay que ser un poco fiera en algunos momentos Y en otros momentos hay que estar más tranquilito Por ejemplo, ahora habría que ser fiera para meternos dentro ¿Cómo ves la fusión? Que dicen que va a ser cuatro y la sexta ¿No es seguro? ¡Qué fuerte! Que nos vamos a hermanar de verdad ¿Y sabes cuál va a ser el logo? Un seis y un cuatro Un ocho La cara de tu retrato Va a ser así Espérate que he dicho seis y un cuatro y un ocho Anda, que yo también Es que fui mister en algún momento Bueno, supongo que si vienes al concierto Te gusta Beyoncé Muchísima La versión esta del Paco Paco que han hecho ¿Qué te parece? A mí me parece una maravilla Sobre todo esa es la versión española La versión del jamón pata negra Y de la tortilla Para eso somos españoles Estás más morirlo que Beyoncé, Jolines Bueno, sí, es que tú sabes que Beyoncé, Abama y Royan Son más o menos todas las mismas familias Esa plana también un poco Pero ese lo hace como de uva y de todas esas cosas Nosotros es de raza De sangre De género De género ¿Cómo ves a Paquirín con nosotros en Se lo que hicisteis? Me mola ¿Has visto qué talento? Estoy muy contento, porque él es mi colega Ahora es más colega de Ángel porque le interesa Porque le estáis dando a trabajar No, es broma ¿Le ves haciendo un monólogo? Yo te digo que lo veo muy bien Estoy muy contento que esté ahí Que lo cuidáis muy bien Jaime No te vayas tan rápido ¿Qué es lo que más te gusta de Beyoncé? Dime que el Paco Paco Que te encanta El Paco Paco como baila, como canta todo Vaya día de divas Esta mañana con la Beyoncé Británica Lisa Dickson Y esta noche con la Beyoncé Beyoncé Vamos la de Paco 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 Tiriti